El Paseo del Arriero es una tradición que Baeza lo realiza cada año en sus festividades y al cumplir sus 464 años de fundación y 28 de declaratoria como Bien Patrimonial Cultural del Ecuador, también se lo desarrollará con la finalidad de rescatar las costumbres. La trayectoria de este camino se demoraba de Guagriyacu, o sea de Baeza para Quito, se demoraba aproximadamente cuatro días de ida y vuelta. Entonces, eso si es que no hacía tanto sol o tanta lluvia, ya dependía del clima más eso. Entonces, ellos lo que iban haciendo era llevando naranjilla, ellos iban llevando producto de acá de la zona, tanto como yuca, especialmente la naranjilla, que es el producto que más exportaba, animales, entre otras cosas. Y de ahí ellos traían de allá de Quito, traían lo que es el arroz, el azúcar, fósforos y víveres así, para seguirse abasteciendo. Esta actividad se llevará a cabo el sábado 6 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Posterior a aquello, los habitantes suelen compartir una mesa con alimentos típicos de la zona alta. Vamos a compartir el cucaio del arriero, el cucaio del arriero que está compuesto por tostado, por fritada, por pristiños, y ahí nacieron las tortillas que las personas que todos conocen, las tortillas en Baeza que vendemos con café, con chocolate. El barrio huagreaco se caracteriza también por el día de fiesta, dar un almuerzo a todos, y entonces estamos preparando el plato denominado el huagrazinga. Hasta el martes 16 de mayo se festejará Baeza con distintas actividades, como talleres, ferias, desfile y sesión solemne, en donde se firmarán algunos convenios en beneficio de las comunidades del cantón. Es una neta invitación para que conozcan y vayan desde el día de mañana, que es sábado, hasta el domingo, que van a terminar con los toros, y vamos a seguir con la expo Arte y Reciclar, esto va a ser en el barrio huagreaco. Sus autoridades invitan a la ciudadanía a participar de estas actividades que identifican la cultura y tradiciones de Baeza. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.